Hola, ¿qué tal? Soy Dani y hoy les voy a enseñar No Dejo de Bailar, de Julia Medina. Este es el primer álbum de Julia Medina tras llegar a la final de Operación Triunfo 2018. Está a la venta desde el 18 de octubre de 2019. Dura 34 minutos e incluye 10 canciones, entre las que se incluyen duetos con Carmen Bosa y Pedro Guerra. En el libreto tenemos todas las letras de las canciones, fotos, créditos y agradecimientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Denle al pulgar arriba si les ha gustado. Pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales. Díganme cuál es su canción favorita de No Dejo de Bailar. Y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!